El ambiente está cargado de fantasmas y de niebla El miedo aprieta la razón que tanto espera en su corazón Las palabras pinchan y el susurro se deja caer atormentado, sé No me quiero enterrar entre lápidas en el mar Puedo continuar sin jurar que llegaría el momento de hablar De escaparnos por la puerta de atrás Y no quiero que esto ocurra porque ya no tengo más lástima para vender Y no me quiero enterrar entre lápidas en el mar Puedo continuar sin jurar que llegaría el momento de hablar De escaparnos por la puerta de atrás Y no quiero que esto ocurra porque ya no tengo más lástima para vender Poco a poco voy venciendo a las sombras que me hacen dudar Camino oscura sin temor alguno seguro de no tropezar Soy yo quien baila dentro de tu cabeza no vas a poder despertar No me quiero enterrar entre lápidas en el mar Puedo continuar sin jurar que llegaría el momento de hablar De escaparnos por la puerta de acá Y no quiero que esto ocurra porque ya no tengo más lástima para vender Y no quiero que esto ocurra porque ya no tengo más lástima para vender Y no quiero que esto ocurra porque ya no tengo más lástima para vender No me quiero enterrar entre lápidas en el mar Puedo continuar sin jurar sin jurar que llegaría el momento de hablar De escaparnos por la puerta de acá Y no quiero que esto ocurra porque ya no tengo más lástima para vender Y no me quiero enterrar entre lápidas en el mar Puedo continuar sin jurar sin jurar que llegaría el momento de hablar De escaparnos por la puerta de acá Y no quiero que esto ocurra porque ya no tengo más lástima para vender El ambiente está cargado de fantasmas y de niebla Y no quiero que esto ocurra porque ya no tengo más lástima para vender Y no quiero que esto ocurra porque ya no tengo más lástima para vender Y no quiero que esto ocurra porque ya no tengo más lástima para vender Y no quiero que esto ocurra porque ya no tengo más lástima para vender